Los jueves tienen son y sazón, ¿verdad? Por supuesto, los jueves son de cocina y quién mejor para hablarnos de este tema, Jorjito Flores. Además, el tema del día, ¿es usted fiel o infiel? Vamos a conocer el contexto de este tema, la fidelidad. Muy interesante, ya saben, nuestro segmento de noveleando, algunos bloopers y mucho más. Todo esto, ocho en punto de la mañana en... ¡Buenos días, tanto amigo! Buenos días, Santo Domingo. Hoy, ocho horas. Solo por Majestad Televisión.